¿Qué quiere Dios aquí? Que nosotros creamos en Jesucristo Que hace dos mil y cuatro años Murió en la cruz No se bajó, ¿sabe por qué? Por amor a todos ustedes, por amor a todos nosotros ¿Sí? Y algo que quiere es que crean Dice, que Jesucristo dice en su palabra Dice que Él es el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre, sino el por Él Sí, sí tiene conocimiento de algo de ¿Alguien aquí ha escuchado la palabra alguna vez? ¿Sí han escuchado? Porque la palabra de Dios dice Miremos pues, si Dios es con nosotros Él es bien contra nosotros, ¿verdad? El que no es catimoso, sino que lo creó por todos nosotros Por todo el mundo Entonces la palabra dice ¿Cómo no nos hará todas las cosas? Pero junto con Él Porque junto con Él Que nos van a crear todas las cosas Él ha venido para salvarnos Él ha venido para salvarnos Para renovarnos Porque Él quiere que nosotros seamos salvos De todo lo que estamos viviendo De todo lo que está pasando en este momento Él quiere que nosotros seamos salvos en todo Desde chico, desde grande, ancianos Todos, todos No hay efecto Él no hace reflexión con las cosas Él no hace reflexión con las cosas No, por favor, el Señor Él es el Señor Porque el Señor es nuestro Rey Porque, ¿verdad? Nuestro Dícipe, nuestro Rey Y entonces Dios vino presentos Vida Vida en abundancia ¿Verdad? ¿Saben por qué estoy aquí? Yo estoy aquí Yo estoy viviendo en otro país Pero yo salí de aquí De este país No tenía nada que comer No tenía nada que comer Y un día a mí Entré a un almacén Ahí viene Como ¿Cómo sería mi pinta, no? Me parecía que fue como una ladrón Yo creo Me la escoltó el bolso Pero no sabía lo que había detrás de mí Detrás de mí Había una mujer que le sirve a Dios Dios, yo sé que Jesús en mi corazón Y Él Él restauró mi vida Eso es algo espiritual Que no lo vemos Pero Él me dio una oportunidad Una vida nueva Ustedes están saliendo por un país Pero yo también tuve un mil desierto En mi vida ¿Verdad? Yo también sufrí en la escasez No tenía que comer Yo dormía y no sabía el mañana Con cuatro hijos Tiene una mamá Que sufrió de Alzheimer Pero Señor tuvo misericordia de mí Y se acordó de mí Y me levantó Y me restauró Y Él es Por eso que lo veo Nunca lo sufrí Como sufrí Como sufrí Y élνη que lo busquen, que lo busquen que va a ser lo único que va a ser el choque bueno, bueno, digan ustedes, lo mejor ha llegado a mi vida lo mejor ha llegado a mi vida, ha llegado a mi vida, estoy libre gloria a Dios no, 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 no yo creo que lo hubiera gesagt pero pero este bonito por el segundo 3.5 es una manera chata por el segundo me entra bien su hijo ya que es así imagínate, entonces Gracias. Gracias. ¿Por qué si tienen dinero? ¿Por qué si tienen familia? ¿Por qué? Yo les voy a tener la respuesta conforme a la Biblia. Porque no tienen a Jesucristo, Hijo de Dios, en sus corazones. Yo no sé si usted quiera hoy dar la oportunidad a Jesucristo, si ingrese a su vida y transporte su vida. Porque esa es la voluntad de Dios. Aquel bandido le dijo al Señor en ese momento tan difícil, en esa dificultad tan extrema, le dijo al Señor, acuérdate de mí. ¿Y el Señor qué le dijo? Pues me acuerdo de ti. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Dios le puede dar un giro a tu vida hoy mismo. Hoy mismo. Me encontraba en la cárcel de Cómbita, mandaba en ese lugar, cuando Jesucristo llegó a mi vida. Cambié el arma por una Biblia. 15 años después. Porque no vemos asuntos que nos han pasado. A lo mejor no estas situaciones que están pasando. Pero sí, su pasión también es difícil. Sí. En el paraíso ha llevado a que busquemos al Señor como partida de paralelada. Con hijos, con su enfermedad, con su enfermedad, con la escasez, en la economía. Sí. Muchísimas, con muchísima necesidad de cualquier ámbito. Pero todos, cada uno de los que lleguen aquí, que estamos hoy, se está hablando. Hemos tenido una necesidad y la misericordia de todos los que lleguen aquí. En el país, está bien pendiente. Y por la puerta, en el campo, hemos buscado todos los días. Y además, Venezuela va a ser testimonio para otros países. Venezuela, los países, solo Dios, solo Dios, va a levantar este esfuerzo. Y va a seguir este país. Espléndido. Yo estoy pasando. Entonces, yo les puedo pedir. Vamos todos como puedan. Yo voy a hacer esto ahora. Yo les puedo pedir que hablemos. Que hablemos de mi lector para nosotros. Que hablemos de mi lector para nosotros. Que nosotros podamos. Realmente abrir la puerta. Señor, yo soy de esa palabra. Entra, Señor. Yo sé que no existe esto en la cruz del trasvallo. Aún dice la palabra cuando Dios pone. Entonces, cuando no existía, yo se había convertido en alguien a Jesús. Lo principal es aceptar a Cristo nuestro. La palabra de Dios. La palabra de Dios pone al mundo. Porque no es permanente. Seguro que es lo más importante. Pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo está usted en el interior. Porque lo que usted está en el interior es lo que va a reflejarse allí en lo natural. Lo que vamos a ver allí en el interior. Entonces, yo les quiero proponer. Si ustedes quieren aceptar a Jesús Jesús en su corazón. Si ustedes quieren decir, bueno, Señor. Estoy pasando esa dificultad. Estoy pasando eso que quizás nunca lo había vivido. Nunca lo había pasado. Me tomó por sorpresa. Pero yo quiero que tú me ayudes. Te necesito. Porque no sé por qué más hacer. Decirle a Señor, te necesito, Señor. Tengo una esperanza. Señor, Dios. Algo. Algo para que todos puedan avanzar. Para poder seguir. Entonces, ustedes me pregunten. ¿Qué deseas de una oración? De verdad. Les aseguro que una oración de todo corazón puede llenar de paz sus vidas. Puede llenar sus corazones de ese amor, de esa paz que ustedes necesitan. Entonces, ustedes... Yo le voy a grabar. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Quieren hablar? ¿Quieren hablar? ¿Qué le dicen? 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 Gracias.